vamos a tejer nuestra puntada de 18 que es el punto panal este es el punto panal original, yo lo aprendí a tejer así hace años ahorita hay variantes de puntos panal en internet supuestamente se teje mas sencillo pero no queda como queda este este queda esponjado, muy suave el tejido, queda elástico como pueden ver y se puede utilizar perfecto para una manta de un bebe o cosas así que necesite uno tener mas volumen, este lo tejí con 20 puntos son múltiplos de 2, entonces aquí monté 20 y ya los tengo acá montados para que tejamos la muestra vamos a iniciar tejiendo una vuelta al derecho esta es una vuelta de preparación, no cuenta para la puntada la puntada son 4 vueltas que se repiten constantemente y la vamos a iniciar en la vuelta del revés ahorita esta vuelta la tejemos toda de derecho el orillo ya saben que lo paso siempre sin tejer y al inicio lo tejo de derecho vamos a iniciar con nuestra puntada vamos a iniciar con nuestra puntada tejo mi punto orillo y voy a tejer un punto derecho una lazada que voy a agarrar de esta forma voy a montar el hilo en la aguja prácticamente y este punto lo paso sin tejer y repito un derecho una lazada un punto sin tejer un derecho una lazada punto sin tejer derecho lazada punto sin tejer un derecho un punto sin tejer un derecho una lazada y el punto sin tejer y termino con un derecho una lazada y el punto que paso sin tejer y mi punto de orilla una lazada vuelta número 3 vuelta número 3 bueno más bien es la número 2 de la puntada número 2 vamos a tomar como número 2 tejo mi orillo al derecho voy a tejer un derecho y paso mi lazada así encima de la aguja sin tejer uno dos derechos y paso mi aguja mi lazada a la aguja sin tejer uno dos derechos y la lazada sin tejer en mi aguja así vamos a tejer toda la vuelta dos derechos y la lazada la paso así tal cual sin tejer dos derechos paso mi lazada uno dos derechos paso mi lazada paso mi lazada paso mi lazada uno dos derechos paso mi lazada paso mi lazada sin tejer y tejo un punto derecho y mi punto de orilla y ahora si la vuelta número 3 tejo mi punto de orilla y voy a hacer una lazada paso un punto sin tejer y voy a tejer al derecho estos dos puntos tenemos el punto y la lazada juntos pero voy a entrar de este lado de izquierda hacia derecha en medio de los dos puntos y los tejo al derecho nuevamente lazada paso un punto sin tejer yo entro primero así para aflojar el punto punto y a la hora de meter la aguja de este lado sea más fácil y lo tejo al derecho lazada paso sin tejer y tejo estos dos juntos el punto y la lazada al derecho lazada punto sin tejer y tejo los puntos y tejo estos dos juntos al derecho lazada uno sin tejer y dos puntos al derecho lazada paso un punto sin tejer y estos dos puntos a la derecha aplazada punto sin queje y termino con los dos puntos juntos al derecho el orillo lo paso sin tejer vuelta número 4 mi punto orillo y voy a tejer uno dos derechos paso mi lazada uno dos derechos y paso mi lazada uno dos derechos y paso mi lazada uno dos derechos paso mi lazada y así va a ser toda la vuelta dos derechos la lazada la pasamos sin tejer los derechos y la lazada sin tejer estas son las cuatro vueltas que se repiten constantemente aquí vuelvo a empezar con la primera vuelta que era tengo mi punto orillo y aquí vamos a tejer como ya tenemos la lazada recuerden que empezamos con un derecho bueno aquí vamos a tejer estos dos puntos juntos la lazada y el punto al derecho una lazada y un punto sin tejer dos puntos al derecho lazada y uno sin tejer dos puntos al derecho lazada y uno sin tejer dos puntos al derecho lazada y uno sin tejer y así vamos a tejer toda la vuelta y así vamos a tejer toda la vuelta y así vamos a tejer toda la vuelta un punto al derecho lazada y uno sin tejer y un punto al derecho lazada y uno sin tejer exactamente lo mismo pero ya tenemos que tejer con la lazada punto orillo un derecho y paso mi lazada uno dos derechos y paso mi lazada uno dos derechos y así toda la vuelta entonces recuerden esas cuatro vueltas se van a repetir constantemente para hacer nuestra puntada no se confundan y les va a quedar muy bien termino con un derecho y el orillo que paso sin tejer les voy a tejer esta última vuelta y ya de ahí ya se van a seguir solos recuerden que se repiten estas vueltas voy a tejer mi punto de orilla lazada y paso uno sin tejer dos puntos al derecho de esta manera lazada y uno sin tejer uno sin tejer uno sin tejer y un derecho y un derecho y un derecho lazada sin tejer y un derecho que agarro el punto y la lazada acuérdense y el derecho que agarro el punto y la lazada acuérdense así nos va quedando por la parte de atrás la puntada y hoy te les voy a enseñar el avance en el delanteo que ya se empiezan a ver los panelitos lazada no sin tejer y termino con los dos puntos al derecho la lazada y el punto y mi orillo que paso sin tejer ya se empezaron a ver los panelitos vamos a seguir tejiendo así recuerden que estas cuatro vueltas se repiten constantemente y así es como queda nuestra puntada es la puntada número 18 recuerden en nuestro consecutivo y ya nos faltan solamente dos puntadas yo espero subirse las hoy mismo esas dos puntadas para que podamos empezar mañana con nuestra labor final que es nuestro cojín en tejido noruego que es nuestro cojín que es nuestro cojín que es nuestro cojín que es nuestro cojín